Música 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 Flaco, ¿tenés hora? Sí, cinco y cuarto son Gracias Música 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 Ah, disculpa No tenés, eh Ay, qué hijo de boludo Dónde vas Ahí está Gracias, chao Música Música ¿Por qué haces así? No sé la cara No ¿Tomaste? No, dale No, dale Sí, vos tomás No, nosotros estamos jugando No estás terminando las palabras, no estás diciendo nada Dale, tomás Sí, me compré una bolsa, pero vamos, jugando Con vida Pero sí, tomar acá Vamos Arriba ¡Vamos! Arriba